1, 2, 3 que tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un vídeo muy corto pero muy corto estaremos hablando de cómo ajustar lo que es el faro de nuestra 250Z ahora si bien sabemos que la iluminación de itálica es pésima y peor si no lo tenemos bien ajustado lo que es nuestro faro así es que comenzamos con el vídeo ahora antes de desarmar este vídeo es para la gente que apenas está empezando en lo que es la mecánica para esto y yo poder enseñarles cómo funciona lo que voy a hacer es retirar lo que son estos dos tornillos es 8 milímetros por la parte de este lado tenemos otro tornillo 8 milímetros ahora retiramos lo que son los dos tornillos en este caso les vuelvo a repetir voy a quitar lo que es el faro completo para explicarles un poco una vez aflojado los dos tornillos simplemente jalamos hacia abajo y listo tenemos lo que es nuestro faro por la parte de aquí desconectamos lo que es el arnés ahora aquí ya tengo lo que es mi faro completo ustedes no tienen ni por qué quitar lo que es el faro pero yo lo retiré para explicarles aquí tenemos lo que es el faro por la parte de atrás cuál es el tornillo que utilizamos para ajustar la altura de nuestro faro es este tornillo que tiene como una rondana y tiene lo que es la cabeza de tornillo para un desarmador de truce o un dado 10 milímetros ahora como podemos ver tenemos una separación una abertura por la parte de adentro si yo empiezo a apretar lo que es el tornillo esa separación se abre más si yo giro el tornillo en modo de aflojar lo que va a pasar es de que se va a ir cerrando esa abertura por lo cual el foco va a empezar a subir la iluminación se va a ir hacia arriba si yo quiero bajar la iluminación obviamente tengo que en el sentido de las manecillas del reloj o en la manera de apretar para que se separe y aviente la iluminación hacia abajo ahora pues yo voy a montar lo que es el faro ahora yo ya terminé de colocar nuevamente el faro les vuelvo a repetir ustedes no tienen por qué desmontar lo que es el faro yo desmonté para poder explicarles mejor y más o menos ustedes tengan la ubicación y tengan la certeza de cuál es el tornillo que tienen ustedes que mover y pues ahora sí ya nos encontramos aquí por la parte de enfrente nosotros para poder ajustar lo que es la luz ustedes van a poder ajustar su luz correctamente es lo que van a hacer es girar el manillar hacia la izquierda voy a ubicar por la parte de aquí el orificio donde entran los cables a un acercamiento se alcanza a distinguir el tornillo que tenemos que mover ahora ya moví un poco lo que son los arneses y como podemos apreciar ahí tenemos la cabeza de tornillo simplemente introducimos un desarmador mediano y empezamos a ajustar nuestro faro ahora amigos como pudieron apreciar es una forma sencilla de ajustar lo que es el faro no es nada del otro mundo para los que apenas van empezando y quieren echarle mecánica a su moto ahora ya saben y pues no me queda más que decir que hasta aquí quedó el video nos vemos hasta la próxima espero les haya gustado el video y espero les haya ayudado bye bye